¿Qué opinas de que no haya clases? ¿Qué opinas de que no haya clases? Que afecta nuestra autonomía como estudiantes de la UAP ¿Y tu compañero? ¿Qué opinas de que no haya clases? Ojo, yo opino que es una falta de respeto para los estudiantes y debemos de seguir nuestros derechos como estudiantes que somos porque debemos de tener los pisos y más de no cuidarlos, no mames ¿Y tu compañero? Aguanta Pues este... Lo mismo que dijo ese güey pero más chido ¿Por qué más chido? Porque yo lo digo levantando el menito y todos sabemos lo que significa eso ¿Por la garrita? No, entre más levantes el menito que más elegante eres Ah chido Oye compañero, ¿y qué opinas del pofe derecho? No mames, ese es de verga porque se pasa de penejo ¿Cómo van allá? Y este güey empezó a decir verdad No me estoy tomando fotos güey Estoy viendo una aplicación de... No me estoy tomando fotos A ver por qué ese puto no hace fotos No me estoy tomando fotos Pero no me estoy tomando fotos No me estoy tomando fotos No me estoy tomando fotos Estoy grabando que es otra cosa No, neta güey Camino a la salida de nuestra bella facultad ¿Opinas lo mismo que yo? No No Pues sí güey, estoy grabando La facultad se quedó atrás Ahí está Hasta la próxima